Yo soy Medea, Medea de Loli Mar, triste vaca oriental. Rompo todo lo que toco porque soy violenta, porque soy sádica. Rompo las cosas porque temo. Paso mi tiempo tratando de reparar. Soy sádica, soy sádica porque tengo miedo. Medea no recibe castigo ni de los dioses ni de los hombres. Yo espero que el silencio se instale.